Guaraque, así te cantan los horizontales Me dicen que estoy muy viejo, yo no les pongo cuidado Pero salto porque tengo el espíritu parado Puede ser que tenga cana y el pellejito arrugado Pero salto porque tengo el espíritu parado Estoy viejo pero tengo el espíritu parado Tengo canas pero tengo el espíritu parado Me entusiasmo pero tengo el espíritu parado Estoy sin dientes pero tengo el espíritu parado Báilados en Males Andres No puedo ensartar una aguja, no puedo moler cacao Pero brinco porque tengo el espíritu parado La muchachita me mira con un gesto desconfiao Pero no saben que tengo el espíritu parado Estoy viejo pero tengo el espíritu parado Tengo canas pero tengo el espíritu parado Me entusiasmo pero tengo el espíritu parado Estoy sin dientes pero tengo el espíritu parado Sin dientes, canoso, pero tengo el espíritu parado Estoy viejo pero tengo el espíritu parado Tengo canas pero tengo el espíritu parado Me entusiasmo pero tengo el espíritu parado Estoy sin dientes pero tengo el espíritu parado